Hola amigos, estoy acá en el restaurante que para ese película Miren en la vida real. No lo creen ni nada. Se llama la idea en Buenos Aires. Y primero ustedes y yo seguro. No, estaba diciendo. Primero ustedes y yo seguro. Un muro. Miren menos que ese de ellos. Miren menos que ese de ellos. Sáu amigos, los huevo en otro... En... En... 2 minutos.